He muerto y he resucitado En tus cerditas un árbol plantado Su fruto ha dado y desde hoy Algo he empezado He roto todos mis poemas Pero es de tristezas y de penas Yo he pensado que sin dudar Vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Y hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Yo no persigo sueños rotos Los he cosido con el hilo de tus ojos Y te he cantado Son de acordes Más inventados Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado En otra vida Yo no persigo